Y mientras que algunas personas ya están ansiosas por vacunarse, muchos se preguntan cuál es el sentir del resto de la población sobre este tema y cuál ha sido la experiencia para aquellos que ya la recibieron. Alejandra Falcone nos cuenta más. El doctor Fergie del Hospital Driscoll, donde se han distribuido más de mil vacunas, fue uno de los primeros en recibirla. Dice que no ha tenido efectos secundarios y pide que la gente confíe en la vacuna para así ponerle un alto al gran índice de contagios en el área costera. Yo quiero que la audiencia, nuestra audiencia hispana, esté convencida de que esta vacuna es segura, muy segura y efectiva. Realmente, nunca esperábamos que fuera tan buena. Algunos residentes están ansiosos de que llegue su turno. Definitivamente que me pondría la vacuna. Ya hemos esperado demasiado y lo que más extraño es ir al cine. Pero otros no están tan convencidos. Yo esperaría un poco para ver cuáles son los efectos secundarios en otras personas y así saber que es seguro vacunarme. Y algo que es muy importante tener en cuenta es que recibir las vacunas no garantiza que podamos dejar de usar las mascarillas, ya que el efecto podría tomar varias semanas. Por eso es necesario que continuemos manteniendo las medidas de prevención recomendadas por los expertos, como el lavado de manos y el distanciamiento social. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Alejandra Falcone.